Aumenta la tensión en la región que se suma a la guerra de Israel, donde siguen los ataques. Israel y Hamas han acordado que por cada caja de medicinas que llegue a los rehenes, los gazatíes recibirán mil. Su llegada es vital. Fármacos imprescindibles para miles de heridos como un adolescente encerrado vivo bajo los cascotes. Los bombardeos continúan machacando el sur de Gaza, mientras Irán sigue saldando cuentas pendientes por los atentados sufridos. Este miércoles, por la noche, sus misiles alcanzaron las milicias baluches de Pakistán. Estas imágenes contradicen el discurso que Israel repite desde hace días, que la guerra ha entrado en una nueva fase con ataques limitados y quirúrgicos, tal y como le había pedido Estados Unidos. Pero en las últimas 24 horas, la cifra de muertos ha vuelto a superar los 150 y los civiles plantan ya sus tiendas de campaña frente a la mismísima valla de la frontera con Egipto. Ya no hay lugar más al sur a donde huir. Superados ya los 100 días de guerra, al jefe de la diplomacia estadounidense le preguntan si las vidas de los judíos importan más que las de los palestinos y Blinken responde. No, punto. Para mí creo que para muchos de nosotros lo que vemos todos los días en Gaza es desgarrador y el sufrimiento que estamos viendo entre hombres, mujeres y niños inocentes me rompe el corazón. El alto al fuego lo ha vuelto a pedir el secretario general de la ONU tratando de remover conciencias. Estamos viendo una epidemia de impunidad en el mundo. Pero lo único que ha conseguido la diplomacia estos días son estos camiones con ayuda humanitaria que han entrado en Gaza esta tarde. Israel lo ha permitido a cambio de que jamás entregue medicinas a los más de 130 rehenes que aún mantiene secuestrados.